Isabella Goicochea Flor de la Quinta Flor la joven Isabella Goicochea aseguran que el turco Naim y Flor de la V tuvieron un afer el vídeo en donde se los vio coqueteando la polémica reacción de Flor de la Quinta tras ser involucrada en la ruptura de Emilia Atias y el turco Naim Flor de la Quinta y su hija Isabella Goicochea comparten un hobby que es tradición en su familia Isabella Goicochea tiene la colección de lentes de sol más trendy para todo el año noticias anticipo Lola Lanuce una historia de resiliencia mariclerio unijan conoce a la influenzar de moda del momento caras tras la escandalosa separación Emilia Atias rompió el silencio y subió una emotiva publicación con el turco Naim para brisas el chevrolet camaro regresaría en 2026 compartí esta nota Isabella Goicochea decidió combinarse con Flor de la Quinta y lucir un look total de Naim la nueva publicación de su madre recordemos que tanto ellas como Luciana y Matilda Salazar son pioneras a la hora de llevar vestuarios similares en sus salidas tanto Flor como Isabella se mostraron juntas con un vestuario muy canchero y marcaron tendencia en Instagram ambas deslumbraron a los más de un millón y medio de seguidores de la conductora posando en medio de la calle la joven lució unos pantalones de llan azules de corte ancho que combinó a la perfección con una remera clásica blanca pero eso no fue todo ya que completó el look con una campera de llano ubarzaíz junto a Isabella Goicochea Flor de la Quinta también eligió un llan ancho pero ella lo combinó con un elegante abrigo color camel con detalles de piel xxl rápidamente el posteo cosechó más de 27 mil me gustas y muchos comentarios la joven terminó su outfit con unas zapatillas deportivas blancas con pequeños detalles en negro y unos lentes de sol xxl con marco negro y unos vidrios semi transparente color marrón al lado de Isabella Goicochea Flor de Quinta lució unos tiletos color nude en su cuenta oficial de instagram y una cartera de mano de color blanco con una hebilla dorada y correa metalizada al igual que su hija la conductora también utilizó lentes de sol con vidrios super opacos jcc y